Buen día, ¿cómo están? Eh, sí Ya van a ser las 7 de la mañana Hace un rato despierto Eh, miren como estoy, ¿verdad? Un poquito aquí Franera y eso Eh, ya el café Está ready and there Porque Hoy comenzamos con la nueva temporada El círculo de Grandes Ligas Dios mediante, entonces todo esto Lo vamos a llevar Pues, perdón, la primera luz Lo vamos a llevar Aquí debo estar, aquí estemos, gracias Todo esto lo vamos a llevar Eh, esto es para que ustedes lo vean Un recuento De, de como uno se planta Una sugerencia, no que yo estoy muy de acuerdo en esto Pero, eh, cuando usted es profesional Y Pues hace un trabajo Hay que escuchar, la mejor manera de aprender Es escuchando, no hablando Cuando uno escucha, es que uno aprende Cosas nuevas, entonces mi hermano Bolívar Valera Me dijo, profesor Ahora vamos a decir un poquito Salgase de, de, de la caja Eh, admito que soy Muy cuidadoso con ciertos detalles Eh, en sentido general Eh, la vida personal es una de ellas En casa y todo Pero bueno Eh, un poquito Del, como se diría en inglés Vamos a decirlo en español primero Un poco, eh, detrás del escenario ¿Verdad? Eh, behind the scenes En inglés Para el público que nos está viendo Eh, pues Eh, un público más ánchido ¿Verdad? Pues entonces uno Detrás del escenario Pues son balinas Como lo quieran ver Mostrar esas cositas Pues bueno Eh, anoche Todos estos días estoy De labor de cierre En el periódico del Caribe Por lo cierre Y esto es deportivo Mi compañero y hermano Julio Castro Está de vacaciones Que las disfrute Eh, entonces yo tengo las labores Entonces estos días Por lo menos se está viendo Un poquito Acá de colegio De pelota Y eso Por ejemplo Yo ayer llegué Aquí a casa ¿Qué? O las doce Y media Un poquito temprano Ahí unos días más tarde Y entonces Eh, lo que usted Baña Te dan la una y tanto Y ya a las seis Estábamos en pie Se hay algo De pie Eh, hicimos unas cuantas cosas Yo estoy llegando el café Eh, recién bañado Van a ser las siete de la mañana Entonces de aquí me dirijo A, eh Multimedios del Caribe A CDN Recoger a Freddy Scott Eh, profesor DJ Scott Como yo le digo Es mi compañero de labores El ciclo de Grandes Ligas El viaje Y todo Entonces nada Primera Primera vez que hago esto Así que arrancó La nueva temporada El ciclo de Grandes Ligas Y esto es un 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 Tras escenario Vamos a llamarlo así Les busco otro nombre después Para todos ustedes Muchas gracias Bendiciones Gracias al apoyo Para que ustedes vean Un poquito De cómo uno hace las cosas ¿Verdad? Así que con pocos sueños Pero El que quiere echar para adelante Tiene que levantarse temprano Aunque sea muy completo Eh El que quiere progresar Y viene de abajo Tiene que levantarse temprano Aunque sea muy completo Así que Voy a ir de ahí Ya entonces tenemos Las raíces de las figuras Que pretendemos entrevistar O que vamos a entrevistar Dios mediante Así que ahí Vamos a su pueblo A su zona Eh Por aquí era que yo Jugaba Aquí era que yo Brincaba Aquí era que yo tumbaba Mangos Por así decirlo Aquí era que me daban carrera Esta fue la escuela Que yo estudié Esta era mi esquina Donde yo Pues me Me divertí En este estadio Fue que me Preparé Me formé Etcétera Etcétera Así que ya ustedes saben Del café Al cambio Arrombamos Al canal Recogemos a Freddy Y al sur Dios mediante Así que Manténganse atentos ahí Con esta especie de vlog Con B Con B corta La B de vaca Y porque este video Freddy and I Rumbo al sur Baní En el viaje aquí Ustedes saben ¡Gracias! Bueno 9 de la mañana Y ya estamos en Baní Así que en breve A trabajar con José En Primera entrevista Del Círculo de Grandes Ligas Edición especial Orígenes Vamos a denominarlo así ¿Qué pasa? Yo puedo no ser Por B. ¿Todo bien? Tranquilo Tranquilo ¿Todo bien? Regresente ¿Llegando ahora? Sí, ahora mismo Está bien Está bajado ¿No? No ¿Qué sabe? ¿Usted vive cerca de aquí? Sí, yo vivo cerca Ok ¿De dónde es que te amanezga? ¿De Villa Manezga? Es el barrio donde yo Sí, ¿verdad? Sí ¿Un motalejo tampoco? ¿Un motalejo? ¿Un motalejo? ¿Un motalejo? ¿Un motalejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya que sabe Estamos con José aquí En mis orígenes Mister La Para En su tierra de Baní Llegamos al estadio Luis María Herrera Soncatico Ahí vemos a Mister La Para A unas rondas de bateo Hay unos jóvenes Que aquí también entrenan Entonces en breve Estaremos sentándonos A conversar con José En la parte Aquí en el estadio Están las sillas allá La primera parte De la entrevista Y entonces después Hacemos un recorrido Vamos a Villa Magiega Vamos a su casa Y terminamos Ok Freedom Deck Palace Un saludo Un saludo Ya estamos en Villa Majega El sello distintivo de este vehículo es el techo José Ramírez Mister Lapara, el número 11 de los indios de Cleveland Un tour por su zona Este es el colmado que le llaman 30-30 Este era mi área, yo te voy a enseñar allí en donde yo viví ¿Y el arroyo está dejo de aquí? ¿El río? Sí El río está para allá ¿Vuelto nada? Sí, pero podemos ir a verlo si quieres Sí Yo tengo un Frenchy A Bruno Mi hija quería uno de esos Un guapón Deja que mi hija lo vea Un guapón ¿Él? Ese fue un guapón el barón Sí, sí, sí Ya está Yo quiero te reportar Sí Vamos a ver Vamos a ver un swing ahora, un arrozito, que no crean que nada más esto es gourmet y todo corte y cosas. Está Freddy para allá tranquilo. Este es el behind the scenes que está. ¿Vieron a José? Vamos a comer algo tranquilo ahí. Si yo lo permito. ¿Verdad José que este es un buen lugar? Sí, estamos aquí. Vamos a comer y todo es bueno. Un morito, una cosita, ¿verdad? Ustedes saben, está bien. Vamos a darle, supongo. Plato del día, tranquilo ahí. Ustedes saben que desde temprano no hemos parado. Era una de las tardes ya casi. En el ready on deck. Bueno, ya concluimos en Baní con José. Villa Majega, todo, Villa. Ahora vamos de vuelta a la ciudad capital. Una y trece en la hora. Y bueno, vamos a tomar un recorrido de vuelta. A Dios las gracias. Se trabajó bien. Y este es el primer capítulo. Tras las rambalinas, detrás de la película behind the scenes, como usted quiera llamarlo. No sé, buscaremos un nombre a eso. Pero ya, de vuelta a la capital ahora, si Dios lo permite. Para seguir trabajando. Porque, ¿verdad, Freddy? No es como acabado. Freddy tiene otra entrevista en una hora, quince minutos, una hora y media por ahí. Tiene otra entrevista. Y yo, entonces, me preparo para mi segunda tanda del día, que es en el periódico El Caribe. Así que ya ustedes saben. Hablamos ahorita. Después yo les enseño algo cuando me cambie la ropa. Que vea a mis hijos. Que vea a Janceli, que vea a Bruna. Y así por el estilo. Así que, como siempre les digo. Ready and the close. Nada. Ya llegué a la casa. Dos treinta. Nini me recibió por ahí. Nini uno está en la habitación. Nini. Nini. Y yo llegué. Entonces, ahora hay que quitarse la ropa, un bañito. Descansar diez minutos. Y para el periódico. Porque ahora tengo que escribir. Tradición y todo lo demás. Nini. 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 No ustedes saben. Mejor pregunto que hay donde yo estaba. Janceli. Saca a Bruno. Pero para que ustedes vean. Ahí está. Agárralo Bruno. Agárralo Bruno. Agárralo. Agárralo. Estoy esperando este video. Esto es en vivo. Aquí no hay pose. Ahí está. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Blancón. Señor Bruno. Agárralo. Y yo lo veo muy temprano. Ya era eso. Estar haciendo un detrás. Un behind the scenes. Un detrás de Gomb wallet. Déjalo ahí pa' verlo así. Ah espera. Ahí. Ah. Ya quitó la cara. Ah no, él está mirando. Miren a Bruno. Bruno quiere que usted lo vean. Ponle la carita. Bruno quiere que usted lo vean. Mira. Miren que usted lo vean. Ese es. Ese es alito. Soy el hilo. Miren ahí. Dile cómo es un hilo. bueno nada una faena larga, ahorita le cuento un poquito más de cuando termine de trabajar porque llego en la noche y voy a hacer el live es completo ya you know fellas se ve bonito en televisión pero hay que sudarlo